Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal Mali. Hoy nos van a acompañar en el día porque, ¿qué creen? No pensábamos salir. Hoy nos íbamos a quedar en casa, pero por una distracción, no, equivocación. Pues vamos, les contamos rápidamente. Ustedes saben que Meli anda de vacaciones en casa de mis papás, ¿no? Sí. Pues resulta que teníamos pensado dejarla en casa de mis papás, porque ella se quiere quedar muchos días, hasta que fuera lo de los Reyes Magos para que viniera a abrir sus regalos acá en el arbolito. Según nosotros, los regalos llegaban viernes para amanecer sábado, ¿no? Y resulta ser que mi mamá me dijo, oye, ¿y qué onda con los regalos de Meli? Porque los reyes llegan hoy para amanecer mañana. Sí. Entonces, dijimos, oh, sí, es cierto. Y entonces, ahora vamos por ella un día antes de lo pensado, porque pues no contábamos con eso, ¿no? Para que viniera a abrir sus regalos. Sí, porque aquí se los van a venir a dejar y entonces... Sí, porque ella puso su carta en el arbolito de acá. Entonces, pues sus regalos le van a llegar acá a la casa. Y nosotros pensábamos ir por ella, pues hasta el viernes, porque según el viernes en la tarde... No, en la noche llega, ¿no? En la madrugada, pues. Y ya los abría ella el sábado, pero resulta que no. Entonces, pues ahí vamos por ella. Y pues bueno, hoy hubiera sido un día de quedarse en casa normal y mañana era cuando nosotros pretendíamos salir. Pero dada nuestra distracción, ya hasta lo buscamos en internet y sí es cierto. Nosotros queríamos que eran del 6 para el 7 y no, son del 5 para el 6. Pues ya vamos por ella y... Pues a ver qué más hacemos. Espero no rinda el día, porque la verdad, yendo para allá es todo el día, porque sí nos queda retirado y aparte el transporte. Pero bueno, vamos. Ya le dieron los reyes magos a Meli, ¿verdad? Está contenta. Meli dice que es justo lo que pidió. Miren, ella había pedido una rebanada de sandía. Bueno, o una sandía en squishy, ¿no? En forma de squishy. Pero yo la pedí en... En tera, pero me la trajeron así. En rebanada. En rebanada. Y de pilón. Le trajeron estos de squishies en forma de helado. En forma de pastel. En forma de frappé, creo es este. ¿De donas? Sí, de donas. ¿De? Palomitas. ¿De palomitas y de...? ¿Café? Un café. ¿Eso es café? Sí. Para que te tomes... Mira, tu café con tu donas. También, ¿qué más? La Barbie granja que lo pedí. Meli le encantó cuando vio a la Barbie granja. Una vez que fuimos a Bodega Horrera. Se emocionó y la pidió. Y miren. Aquí está su Barbie granja. Esa está bien interesante. Trae la muñequita. Trae un conejito. Trae unos jitomatitos. Este es como un contenedor para poner, creo que comida al becerrito. Este creo es un becerrito. Trae una charolita. Y este para poner encima de la casita. Este para hacer pasto. Mira aquí. Y unos huevitos. Mira, aquí están cayendo huevitos. Aquí están las gallinas con sus pollitos. Este creo que es lo más emocionante para ella. Que tiene aquí sus gallinitas. Y tiene aquí una forma de que ellas pongan los huevitos y caigan así. Hasta aquí, ¿no? Uy, ¿y esto? Ah, esas son como plastilinas. Para que hagas. Creo que huevitos también. O pollitos en forma. O plastilina en forma de pollito. No sé exactamente. No, creo que es para hacer pasto. Ajá, el verde es para hacer pasto. Mira. Y ella lo recoge con su palita. Y aquí está donde hace el pasto. Y miren, tiene botitas. Qué hermosa. Lo que más me encantó es su vestido. Vean. Tiene gallinitas mini su vestido. Y esta blanca, ¿me parece? Salud. Que es para hacer huevitos. Porque mira, aquí dice. Aquí está, mira. O pollitos, no sé. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Y... Por último. Una pistola ametralladora de burbujas. ¡Wow! Meli pidió tres regalos. Porque son tres reyes magos. Y justo le llegaron los tres. Su pistola de burbujas. Que esta debe de tener luz. Por lo que se ve aquí en la caja. Su barbie granja. Y... Los squishies. Los squishies. Que originalmente solo era el de sandía. Pero miren. Trae más. En total son siete. Pues nada. Ya los va a abrir. ¡Vamos! A ver, para más fácil. Le abrí todas las bolsitas de los squishies. Y ella los va a sacar. Primero voy a sacar esta dona. A ver. Y la voy a aplastar. ¡Órale! Combina con el cafecito. Mira. A ver. Ahora yo. Es que le tienes que hacer con más fuerza. Ahora. El café. A ver. Muestra tu café. Parece un café real. Pero no es que tiene raya. Oye. Pero si parece real. Ahora es como que le tomas. Mira. Tu café con tu dona. Eso. Muy bien. Siguiente. ¡Eso! Voy a aplastar. ¿Qué otro vas a abrir? ¡Vamos aquí! Este. Ese está bien bonito. Ese es un pastel. A ver. ¡Ay! ¡Qué bonito! Mira. Este está bien grande. Está bien grande. Sí, es cierto. Ajá. Aquí te lo pongo. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es ese? Ese es como el que te gusta que luego le ponen chispas arriba. Sí. Este es como café caliente y este es café frío. Sí. Ajá. Qué bonito. ¿Y qué otro? La sembría. A ver. Mi favorita. Qué bonita. La sembría real. Sí. A ver. ¿Qué otro? Y el helado. Ese me encantó. Parece un helado real. A ver. El barquillo. Esto se ve idéntico. Es de vainilla con fresa. Y por último. Las palomitas. Es que le tienes que tratar de aplastar con más fuerza. Mira. Para que se regresen. Ándale. Algo así. Algo así. ¿Ya viste? Órale. Crecio. A ver. Miren. Qué bonitas las palomitas. ¿Ahora cuál quieres abrir? La pistola de burbujas. A ver. Creo. Ese es el instructivo. Ah, no. Son las calcomanías. Esa es la pila. Por lo que veo. Usa pila. Las burbujas. Y la pistola. ¿No puedes? A ver. Te ayudo. No puedo. Miren. Voy a hablar por Meli porque dice que no sabe qué decir. Entonces, bueno. Aquí está la metralladora. Pistola. O metralladora de burbujas. Sí trae luz. Por aquí se ven los foquitos. Miren. Guau. Pero la vamos a probar allá afuera porque pues aquí como, ¿verdad? Entonces trae las burbujitas. Ay. Se me cayó. Aquí trae el plato donde echas el líquido de las burbujas para hacerle a... Y la metes así como en... Ándale. Y ya luego... Y la sacas y después le haces así. Y ya salen las burbujas. Oye. Se le salió eso. Y luego tiene su cargador y también tiene estas calcomanías que se le deben de poner a la pistola y pues ya es prácticamente todo lo que trae. A ver. Ahora es momento de... La barbigranja. Va a abrir la barbigranja para ver todo lo que trae. Así se ve. Y pues vamos a abrirla. Le voy a ayudar porque igual está un poco complicado destapar todo. Pero ya que esté destapado las vamos mostrando. Antes de abrirla le dimos vuelta a la caja y esto es lo que se supone contiene. Miren. En ese tubito es donde puedes echar los huevitos para que caigan en forma de zig zag. Aquí tiene un becerrito. Ahí tiene esta cosita morada para ponerle tomates. Parece que son para él. Y tomates. Un conejito con su bebedero. La barbie con sus botitas. Aquí unos pollitos. Este para hacer pasto. Este para recogerlo. Las dos plastilinas. La muñeca. Una cubetita. Y pues este... No sé cómo se llama. Ay. Esta casita. Como casita granero. No sé cómo. El gallinero. Puede ser. Dos gallinitas. Y esta cosita que se pone arriba. De este lado muestra cómo hacer el pasto. Y de este lado te muestra que puedes hacer pollitos o meterle huevitos para que según la gallina ya hizo pollitos. Pero me parece que estos los haces con la plastilina. No entiendo qué bien que haces. Si los huevitos o los pollitos o haces las dos. Pero bueno. Ahora sí. Vamos a abrirlo. Sacando de la caja se ve así. Miren. Una Barbie más a su colección. Ahorita tiene tres muñecas. Una Brittany. Una Barbie que se ganó en una posada. Esa esta ya no la hemos contado. Y la otra. Esa era mía. Imagínense. Creo que la muñeca dice 1999. De que esa muñeca era mía. Se las vamos a enseñar. Y bueno. Una más se une. Me encanta su vestido de gallinitas. Y sus botas como si fuera al gallinito. Y su dinero. También yo tengo unas botas negras. De las muñecas. Miren. Aquí está la cubetita. Justo ayer estábamos jugando a las muñecas. Y las estuvimos vistiendo. Y iban de compras. ¿Verdad? Ahorita andan en pijama. Entonces. Les pusimos pijama para dormir. Pero es como un vestido. Andale. Es como un vestido. Les queremos comprar más ropita. Las muñecas. Para jugar más. Sacando las cosas. Así se ven. Miren. ¡Ay! Este es el bebedero. Este es el conejito. Este es el becerrito. Yo creí que era un borrego. Pero no. Es un becerrito. Una vaquita bebé. Está bonita. Y luego que siguen. Esta es una hueverita. Es para poner los huevitos. Y luego la cubetita. Y este es el que se pone arriba. Como la flechita. No sé. Estos son los jitomatitos. Para el becerrito. Y esta es la tinita o comedero del becerrito. También trae las dos plastilinas. Esta y esta. Y trae este. Que es donde se hace el pasto. Me parece que pones la plastilina aquí. Y luego le aplastas. Y le hagas así. Y ya sale por aquí el pasto. Y tú lo recoges con la cucharita. Que quién sabe. ¿Dónde está la cucharita? La trae a la Barbie en su mano. Ahorita buscamos la cucharita o palita. Pero miren. Así está la Barbie. Es de cabello castaño. Tiene su vestidito de gallinitas. Tiene sus ojos cabecitos. Tiene pequitas. Sus labios rositas. Y me encantan sus botas. Para andar en el gallinero. Está bien bonita. Ah. Aquí está la palita. Esa es la palita con la que se saca el pasto. Para darle de comer al becerrito. Y la casita. Que ahorita vamos a sacar los huevitos. Porque ¿dónde están los huevitos? Ah. Aquí están. Estos hay que sacarlos de aquí. Y la gallina con los pollitos. Y esta va arriba. A ver. Ahí. Justo. A ver. Ahorita te ayudo a ponerla bien. Pero miren. Ahí se supone que va. Y la Barbie. Lo malo de la Barbie. Es que no la podemos parar. Se cae. Pero pues ahí está. En su gallinero. Pues ya. Sacamos los pollitos. Bueno. Mery los tiene. Y creo que lo que más les. Al menos a mí. A mí me llamaba más la atención. Eran las gallinitas. Y vean. Así se ven. Esta es cafecita. Y. Aquí hay un agujerito. O sea. Se saca de aquí. Y creo que es aquí. Donde le pones el pollito. O el huevito. Y esta. No. No se sale. No se zafa. Y. Se hace hacia enfrente. A mí se me hace que cuando pones el huevito. Aquí arriba. Le haces hacia la gallina. Y ya sale. Pero apenas vamos a sacar los huevitos de acá. Ahora les voy a enseñar los pollitos. Vienen así. Casi no se definen bien. Ahí se ven como sus. Su piquito. Pero de los demás están así. Y. Creo que estos son los pollitos que se ponen debajo de la gallina. Miren. Por fin logramos. Sacar los huevitos. Y así son. Por lo que veo son huevitos de ameraucana. Y de. Y de gallinita normal. Porque son. Verdes. Y cafecitos. Los normales. Los verdes son de ameraucana. O de araucana. Oye. Vamos a ver si sí. Si sí funciona. A ver. Espera. Vamos a ver si ya le quitamos estas cosillas. Así mira. Así. A ver. ¿Cómo era? Echas un huevo ahí. Y. No sé si echas a la gallina para enfrente. A ver. No. Así mira. Te dije. A ver. A ver. A ver. A ver. Ahora que le agarramos. Eso. A ver. A ver. Pues no sé. Ah. Se me cayó uno. Todos los huevos a la vez. Supongo que no nos va a salir de uno. De uno. ¿Son seis? Ya. Ya son todos. Así es como funciona. Ese lado de la granjita. Miren. Ahí van los pollitos. Porque se supone que este es algo para calentarlos. Ya cayó un huevo. Ya cayó un huevo. Y aquí está la gallinita. Que si la levantas. Tiene un pollito adentro. Y así va. A Meli ya le encantó ponerle los huevos ahí. Para que la gallina los ponga. Y la Barbie bien. Gracias. Eso sí cayó de mi. Así. ¿Te falta uno? Pues un huevo falta. Son cinco. ¿No estará ahí adentro? Dale a la gallina. Ah. Te dije. 20 huevos. 20 huevos. Y bueno. Se supone que ya que caen los huevos. Se echan en esta basecita. A ver. No. Acá. Así. No. Es acá. Por eso tiene los cuadritos. Es cierto. Bueno. Eso según la imagen. Ahí pongan en los comentarios. Si alguno de ustedes tiene la Barbie granca. O si. O si no. Si les gustaría tenerla. Está bonita. La verdad. Sí está bonita. Pero ese cono es para ocho huevos. Y nada. Tenemos seis. Beli se acaba de dar cuenta en el instructivo. Miren. Ella sí ve el instructivo. Que la charolita esa de huevos. Se pone aquí. Y volteada. Como ella decía. Ay. La Barbie se cayó. Como ella decía. Para que cuando caigan los huevos. Caigan ahí. En el cartón. Ándale. Ay. Se cayó el huevo. A ver. Ya he hecho estos. ¿Vale? Listo. Acabamos de descubrir. Que se le puede poner el huevito. Abajo de la gallina. Miren. Y ya. Pone. Ese huevo. Pone el huevito. Ese huevo. Le pongo aquí. O pone pollito. ¿No? Sí. Ay. Ay. No hay charolita. Miren. De este lado. Está el conejito. Con su bebedero. Y de este lado. El becerrito. Con sus jitomates. O manzanas. No sé qué son. Y de este lado. Ya pusimos a Barbie. Con su cubeta. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Son cinco? Sí. Ay. Sí. Un huevo en carga. Creo que a Meli. Le encantó esa parte. De los huevos. Otro huevo. Otro huevo. Otro huevo. Y otro huevito. ¿Y la Barbie? ¿Qué va a hacer? Ahí nomás parada. ¿Cómo te digo? No se la ves. Uno salió dos a la vez. Muy bien. Ya. Ya pusieron gordita tus gallinas. Pues ya estuvimos bastantito tiempo jugando con las Barbies. Y con la Barbie granja. Y ahora vamos a ver qué onda con la pistola de burbujas. Aquí afuera. Entonces vamos a sacarlo y acomodarlo todo. Ya sacamos todo. Aquí están las cosas. Pero primero le vamos a pegar las calcomanías a la pistola. Miren. Ya le pusimos las calcomanías. Es ahí. Aquí. Y del otro lado. Ahora. En esta charolita vamos a vaciar un poquito de líquido de burbujas. Para que Meli ya las empiece a echar. A ver. Preciso sacar que me ayude. Bueno. Agarra tú el fresquito. Con fuerza agárralo. Listo Al vaciar Ya no, no se vaya a tirar No, pero mira, es que aquí le falta Sí, es cierto Creo que me pasé, no sé Con eso ahora cierra el frasquito Bien cerradito A ver, déjalo A ver Mételo bien Eso sí Listo, a ver Para allá, para allá, para allá Oh por Dios Miren, sí salen un montón Y siguen saliendo Miren, y bocho como siempre A ver otra vez Pero ahora échalas para allá para que Es que si no, ¿dónde vas a poner la charolita? Volteado, volteado Ándale Ándale, ya Ándale, así Ándale, así Guau Y salen un montón Mira, y siguen saliendo Guau Súper, sí funciona Súper, sí funciona Creo que también fue regalo para bocho Creo que también fue regalo para bocho Cállale, pocho Esto es todo No, ahí no le hago ¿Bocho o no? No, bocho A ver, échale para allá Guau Sí le salen un montón No, ya Ya, a ver Ahora ya, exacto A ver ahí Guau Guau Salen un montón Guau Se queda ahora tú, pues ven y pues bueno amigos, esos fueron los juguetes que le llegaron a Meli de Reyes Magos ahorita estamos jugando creo que ya llevamos varios días jugando con las muñecas miren aquí tiene a la Barbie granja ya junto con las otras muñecas que tiene aquí está esta que esta era mi muñeca no sé si ya se las había enseñado pero esta era mi muñeca por ahí de los noventas creo que hasta la misma Barbie atrás tiene 1999 y esta es otra muñeca que se ganó en una posada que apenas fuimos y pues bueno ya llevamos rato jugando con las muñecas esta muñeca le llegó de Santa en casa de mis papás y ella traía varios vestidos miren un montón de vestidos cambios de vestidos miren aquí está esta los vestidos que traen ellas acá está otro vestido aquí tiene un montón de accesorios zapatitos bolsas botas y últimamente hemos estado jugando a que unas venden huevos por ejemplo ahorita la Barbie granja vende huevos y pollitos y Meli tiene esta muñeca yo tengo esta y vamos a comprar huevos vamos a comprar vestidos y nos volvemos a cambiar a la muñeca le ponemos otros accesorios miren aquí tiene su collarcito le ponemos otros zapatos otro vestido y así ahorita Meli anda jugando muñecas yo cuando era pues chiquita como que casi no me llamaban la atención estas muñecas pero ahorita que juego con Meli pues si como que es entretenido estarles cambiando los vestidos los accesorios la bolsa los zapatos y pues bueno amigos este ha sido todo el video espero que les haya gustado ahí déjenos en los comentarios a ustedes que les trajeron los reyes o que les pidieron que no les trajeron también se vale y pues ya amigos espero que les haya gustado este video y nos vemos para uno próximo bye 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 bye